Sin duda que la nueva ley electoral favorece a los candidatos que van dentro de conglomerados importantes. Y en el caso nuestro, aunque lo dijimos con suficiente anticipación, pero en fin, uno tiene que ser disciplinado en política y mi partido tomó una opción aun cuando muchos de nosotros advertimos que el hecho de ir en una lista separada iba a generar una complicación adicional por la manera en que se formula la cifra repartidora. Pocos lo entendieron, algunos no nos creyeron. Se presentó una simulación matemática de lo que con los votos que obtuvo la democracia cristiana el domingo, exactamente con los mismos votos y con los mismos candidatos, si hubiésemos sido dentro de la lista la nueva mayoría, habríamos subido en dos los diputados. En vez de 22 que fueron electos del año 2013, habríamos sido 24 electos. ¿Y cuál es el resultado? 13. Y tal vez una décimo cuarta que está peleando voto a voto todavía. La votación de la democracia cristiana, y aquí no hay que confundirse, ha sido una buena votación. Nos podría haber permitido haber tenido 24 parlamentarios, dos más que los que habíamos sido electos. Y no se dio exclusivamente por tozudez o por falta de visión o por otras razones. Y están nosotros, los que hemos sobrevivido a esta debacle y a esta manera errada de enfrentar un proceso electoral, los que tenemos el deber entonces de recuperar esos espacios políticos. Y eso se hace con buena política. Aquí hay que apoyar a Guille. Guille, él es el triunfador en la primera vuelta y lo que tenemos que hacer, quienes somos parte de la centroizquierda, es apoyar a nuestro candidato independientemente de las condiciones que sean, de lo que se converse, de lo que se negocie políticamente. Hay que apoyar a Guille. Fue súper claro. El deber de nosotros, los demócratas cristianos, es apoyar a nuestro candidato. Y no solamente apoyar, es trabajar en la segunda vuelta por el candidato. De tal manera que aquí no hay ambigüedades. Hay una sola posición y esa posición hoy día se manifestó dentro de los 21 parlamentarios que hoy día somos los parlamentarios de la democracia cristiana.